Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada contemplábamos a los discípulos atónitos, perplejos, al ver al Señor ascender a los cielos. Con sentimientos encontrados, porque se les iba el amigo, el Señor, pero consolados por la promesa que les había dicho. Yo seguiré estando con ustedes hasta el fin del mundo. Y más aún, les voy a enviar, es necesario que me vaya para que les envíe a otro abogado, a otro defensor, al paráclito. Él vendrá a comunicarles la verdad completa. Él va a terminar el proceso. Él los va a acompañar hasta el final del camino. Bueno, hoy celebramos Pentecostés. Celebramos la fiesta del Espíritu, el cumplimiento de la promesa de Jesús. Estando los discípulos, también juntos, seguramente perplejos y con poco de temor, reciben la visita del Espíritu. Reciben el regalo prometido por el amigo Jesús. Y comienza ese milagro de lenguas, donde la gente que venía de distintos lugares, con distintas culturas y distintos idiomas, comenzaron a escuchar el mensaje de los apóstoles y a comprenderlo, a pesar de la diversidad de lenguas. El Espíritu estaba ya entre nosotros. Este Espíritu, que como el mismo Jesús nos dijo, viene como defensor, como abogado, en contra del otro Espíritu, del mal Espíritu, que aparece como el acusador, que aparece como el que viene a condenarnos. El Espíritu Santo es el abogado, es el que está de nuestra parte, es el que viene a revelarnos la verdad completa. También el mismo Jesús nos dijo que viene en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu es la fuerza que viene a impulsarnos para vivir en plenitud el regalo de Dios. En la carta del apóstol San Pablo, a los cristianos de Corintio, se nos habla de los efectos del Espíritu en la comunidad. Un Espíritu que derrama sus distintos dones, que derrama sus carismas, para que todos puedan compartir la riqueza de Dios. Hay diversidad de dones, de habilidades, de competencias, diríamos. Todas, cada uno recibe ese don para administrarlo en beneficio de todos. El Espíritu Santo, que para nosotros a veces es difícil comprenderlo, porque, como decía Pablo VI, San Pablo VI, es el gran desconocido. No tenemos mucho para comparar, tenemos un padre y lo conocemos a través de la experiencia que tenemos de paternidades humanas. Tenemos un hijo que conocemos por nuestra experiencia de filiación, pero este Espíritu Santo es una fuerza que nos anima, que nos fortalece, y que tenemos que justamente comprenderlo desde la fe. Cuando Jesús asciende a los cielos, ya dejamos de tener el privilegio de poder contemplarlo con los sentidos corporales. Ahora hay que reconocerlo a través de la fe, hay que reconocerlo a través del Espíritu, que nos va indicando dónde está. Pentecostés es también la fiesta de la misión. Cuando Jesús asciende a los cielos, cuando Jesús nos entrega su Espíritu, nos envía al mundo para anunciar la buena noticia, para que nadie quede sin enterarse de lo que ha pasado. Hay muchos hombres que están deprimidos, hay mucha gente que está desahuciada, mucha gente que está desesperada, mucha gente que ha perdido el camino y el sentido de sus vidas. El Espíritu nos envía a avisarles que el Señor ha vencido a la muerte, que el Señor nos ha reconciliado con el Padre, que en la mesa de la vida hay un asiento con nuestro nombre, con nuestras marcas irrepetibles que nos está esperando. Por eso, en esta fiesta del Espíritu también, tiene que renovarse nuestro espíritu misionero, tiene que renovarse nuestro deseo de compartir lo que hemos vivido. Como decían los primeros apóstoles en la primitiva comunidad, no podemos callar lo que hemos visto y oído, y tenemos que anunciarla y compartirla, para que el Espíritu Santo pueda ser recibido, aún por aquellos que no se enteraron que Cristo venció al mundo. Pidamos entonces al Señor la gracia de vivir este regalo del Espíritu con generosidad y poder compartirla como testimonio en medio de nuestras comunidades. Que así sea. Pidamos entonces al Señor la gracia de vivir este regalo del Espíritu.